La Comisión Nacional del Agua alertó que la baja presión, ubicada en el sur del Golfo de México, podría convertirse este viernes en depresión tropical, ya que aumentó a 70% su potencial de desarrollo ciclónico. Por ello, el organismo pronóstico lluvias intensas para Puebla y muy fuertes para Tlaxcala. Gasolinazo de fin de semana. A partir de este sábado, la gasolina magna costará 12 pesos con 77 centavos por litro, la premium 13 pesos con 45 centavos y el diésel costará 13 pesos con 28 centavos el litro. Los siguientes gasolinazos se registrarán el 5 de julio, 2 de agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre. El sindicato de maestros pide a directivos de escuelas que refuercen la revisión de mochilas para evitar casos como el de Miahuatlán y Tehuacán, donde dos estudiantes ingresaron a sus respectivos planteles con armas de fuego. Por su parte, Jorge Cruz Bermúdez, secretario de Educación Pública, dijo que la revisión de mochilas debe hacerse desde la casa y reiteró que la violencia entre alumnos es un reflejo de lo que viven en sus hogares, así que conminó a los padres de familia a involucrarse más en el tema. El Ayuntamiento de Puebla puso en marcha la operación de las Unidades de Protección Civil Alternas, México 68 y Valsequillo, con lo que redujo de 15 a 5 minutos el tiempo de respuesta a llamadas de auxilio de los ciudadanos. Si nos tardamos en llegar a lo mejor unos 10, 15 minutos, ahorita tardamos 5 minutos en llegar. Podemos incluso hacer bases no permanentes, donde puedan estar las unidades, donde pueda estar el personal, pueden estar ubicados en cualquier punto de la ciudad y esto nos reduce muchísimo los tiempos de respuesta. Empresarios del sector franquicias señalaron que no es suficiente con incrementar las penas por el delito de secuestro. Es necesario que la aplicación de la ley sea eficiente y que las cárceles dejen de ser escuelas del delito. Se encuentra en nuestro sistema de justicia y las carencias gravísimas y los retrasos que tiene, donde muchas veces se condena y tenemos muchos casos documentados a gente inocente solo por el hecho de que no pudo defenderse de manera adecuada. Esto tal tiene lo que quiera pensarlo. No les demos la mala idea a los legisladores. En segundo lugar, yo creo que el tema de reinserción de algunos delincuentes de bajo impacto a la sociedad es viable, pero dado que no tenemos otra alternativa, sí tenemos que garantizar que los delincuentes, principalmente aquellos que ultiman a sus víctimas, sí no deben volver a las calles bajo ninguna circunstancia. Puebla es el tercer estado del país con la mayor cantidad de niños y adolescentes que viven en situación de pobreza, reveló la UNICEF en México. El 72.5% de los 2.177.000 menores de edad que viven en la entidad padece esta condición de vida. En contraste, Puebla ocupa el lugar número 13 en la clasificación de las ciudades con mejor calidad de vida nacional 2014. Compite con el Distrito Federal, ubicado en el puesto número 5, en aspectos como entorno político, social y cultural, mercado laboral, escuelas y educación, servicios públicos y de transporte, bienes de consumo y vivienda. Iniciar a los peritajes al edificio del Centro de Vinculación de la Universidad Autónoma de Puebla, en la colonia El Carmen. El inmueble, ubicado en la 17 Oriente 402 y donde realizan prácticas estudiantes de la Facultad de Derecho, requiere una intervención urgente. Es el centro de vinculación y es donde prestan el servicio social, todas las licenciaturas que tenemos en la Facultad de Derecho. Y les comento que están haciendo el peritaje de la Dirección General de Obras y van a determinar. Todavía no tenemos el valor real, ¿no? Les digo que hay dos posibilidades, ya sea si admite una remodelación o si no, incluso, pues la edificación. ¡Gracias!